Hay mucho trabajo detrás de esta exposición. Quiero agradecerle a cada uno de los integrantes de comisión directiva, al personal de la Rural por su compromiso, a la firma marquillera y a su personal de pista, a cada familia, a las personas, instituciones y expositores que colaboran para que este encuentro sea posible. No son tiempos de bonanza y quizás por eso es necesario que estemos juntos. Es la primera vez que me toca hablarles como presidente, pero no es la primera vez que estoy acá. Porque los que hacemos el campo, estamos todos los días, sin feriados, empujando para que las cosas salgan. Y voy a ser breve, porque no voy a contarles a ustedes que protagonizan la vida rural, cómo están las cosas. Al diálogo que hoy tenemos las entidades con los gobiernos, hay que sumarle sobre todo la tenacidad del productor, que con incertidumbre, con un dólar como barrilete, sin financiamiento, sorteando inundaciones y sequías, se arriesgó y logró el aumento del estocanadero, invirtió en pasturas y pudo alcanzar una cosecha que levantó el país y puso a funcionar otra vez en el pueblo el círculo virtuoso que genera trabajo y con ello más recursos genuinos, empleo y alimentos. Nos pidieron que colaboráramos para empujar el país y lo hicimos, aceptamos las retenciones. Nos pidieron ser el supermercado del mundo y no nos achicamos. Esos somos, hombres y mujeres que aceptan desafíos y responsabilidades. En poco tiempo, una elección nos pone como actores fundamentales del futuro. El poder del voto es el único que tenemos para decidir dónde nos vamos a parar. Tenemos que ejercerlo con la responsabilidad de estos tiempos que exige de nosotros templanza y madurez. No son las pasiones del momento las que salvan un país, sino el trabajo de todos, todos los días y en una misma dirección. Vivir mejor y ser mejores cada día. A ellos, a los que nos van a gobernar, quiero dejarles hoy un mensaje claro. El campo tiene que seguir siendo un aliado y no un recurso fiscal, porque ya hemos demostrado que podemos colaborar con la economía. Y si somos fundamentales para sostener el país, también es fundamental que estemos en la mesa a la hora de que se decidan las políticas con las que nosotros tenemos que producir. Es fácil venir a buscar los fondos. Lo importante, si vamos a distribuirlos, es que nos pongamos de acuerdo en cómo lograrlos. Cada tranquila que se abre es trabajo. El círculo virtuoso del campo es enorme. Una vaca necesita de un veterinario, de una firma rematadora, de un transporte, de un frigorífico, de una carnicería. Somos creadores de empleo y generamos con esfuerzo una cadena que es cada vez más potente y genuina. El campo es trabajo, pero también tiene que ser educación, salud y seguridad. Necesitamos que la familia rural tenga las mismas condiciones que tienen los que viven en el pueblo para que el arraigo sea posible y para que los más jóvenes quieran quedarse o venir a vivir en el campo. Hemos sorteado un tiempo difícil. Los arroceros de mis zonas, los avicultores, los productores de economías regionales saben de qué les hablo. También lo sabe el pequeño productor que quedó afuera del financiamiento y que sigue peleando entre la deuda que tiene y la inversión que debe hacer para seguir adelante. y sin embargo no bajamos los brazos. Sembremos futuro, amigos. Llegué hasta Rural con mis abuelos. A esas estrellas que hoy están en el cielo, mi continuo... mi continuo agradecimiento por haberme hecho parte de una cultura de trabajo, disciplina y esfuerzo. A mi familia por el acompañamiento de todos los días. Gracias. 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 Gracias.